Es Radio Albacete, 102.7 FM. Bueno, pues el 2024, como saben, arranca siempre con las esperadas rebajas de enero en Castilla-La Mancha. Primeras rebajas del año, con los descuentos más importantes. Y además que están marcados ya por la era digital. No solo estamos en las tiendas físicas, sino también con la compra online de estas tiendas físicas. Se espera que de media nos gastemos algo más de 160 euros. Ayer arrancaban estas rebajas, como decimos, y hoy es el primer día oficial después de la incorporación de los peques al colegio, de la vida laboral, etc. José Tendero, presidente de FECOM. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola María, muy buenas. Bueno, ¿qué tal ayer ese primer día de rebajas y cómo está siendo la mañana de hoy? Pues la verdad es que, como bien decías, del comercio digital, el tener, lo hemos comentado muchas veces, tener todo el año de rebajas y descuentos y campañas y promos, que realmente son los 365 días del año, el tema de la rebaja clásica se ha quedado un poquito desvirtuado. Es cierto que hay afluencia de público porque estas rebajas van a ser muy atractivas desde el punto de vista del consumidor porque hay mucho estocaje que Dios ha hecho esperar, pero también es verdad que ya no es esas colas que se vean antaño en la apertura de las tiendas o de grandes centros de distribución que se vean la gente esperando que abrieran. Ya eso ha cambiado mucho. Ahora lo vamos haciendo de una forma más pausada. ¿Pensamos lo que queremos? Es decir, ¿ahora salimos sabiendo a lo que vamos o nos dejamos llevar? Pues yo creo que cada vez más salimos a, como bien dices, salimos pensando lo que vamos a adquirir. Yo creo que la gente ha hecho mucha pedagogía en ese particular. Y ya va más sobre seguro. Ya la compra por impulsos es una cosa que va a menos. Y ahora mismo, ¿cuáles son los sectores que más demanda suelen tener en rebajas? Y luego me dicen los que nos recomiendas tú. Pues mira, ahora mismo en rebajas, muy buenos, textil y calzado y complementos, moda, textil y calzado, complementos y el sector de deporte. Ahora mismo en el sector de deporte y en el sector del textil hay muchas prendas, lo que te comentaba antes. Entonces, como el frío ha llegado, pero ha tardado en llegar, pues claro, hay stock suficiente para hacer una muy buena rebaja. Yo hace muy poquitos días he hablado con Leo, con nuestro Leo, que lo conoce muy bien, y me decía, lamentándose de cómo haya sido el invierno, noviembre, diciembre, decía, madre mía, José, que yo a esta época del año ya habría vendido X anorax. Y efectivamente, como el anorax ha sido una cosa que ha tardado en llegar el frío, pues ahora es cuando hay que sacarlos, sacrificando mucho margen, efectivamente, pero bueno, las rebajas están para eso, para hacer hueco en el almacén y preparar la temporada siguiente. Oye, ¿podríamos ahora, sería recomendable el tema electrónica, informática, etcétera? ¿Sería un buen momento? Es un gran momento. Las tiendas de electrodomésticos en rebajas hacen unas campañas estupendas. El sector del bazar y el electrodoméstico hacen una campaña muy buena. Es un buen momento para aquí, productos de, tanto pequeño aparato de electrodomésticos, el famoso PAE, como un producto de electrodomésticos un poco de más categoría. ¿Cómo ha ido la Navidad, José? ¿Qué te han dicho los comerciantes? Yo he visto mucha gente en las calles, muchas compras, mucha gente con muchas ganas de regalar, de sacar una sonrisa. He visto ambiente bueno, pero no sé en ventas, ¿cómo ha ido? Pues mira, en ventas todavía no hay nada cerrado. La Confederación Española de Comercio, a nivel nacional, estima que ha podido haber una subida hasta del 6% en las ventas con respecto al año anterior, que sería todo un éxito. Y en nuestra capital, como bien dices, y te has dado alguna vuelta, que seguro que te la han dado, porque tú eres una defensora y una clienta de toda la vida en el comercio de proximidad. Y no puedo hablar nada más que bien. Pues es cierto que si has salido por las calles de Navidad estaba todo imposible. Todo. O sea, era brutal. Hasta aquel día que tuvo que hacer la policía local cortar un poquito más de nuestra calle ancha para hacerla, para actualizar un poquito más, porque era imposible andar por allí con cierta holgura. Entonces... Bueno, recomendaciones, José, para cuando vayamos a las rebajas a comprar, etcétera. ¿Qué recomendaciones nos haces? La importancia de guardar, por ejemplo, los tickets, ¿verdad? Ah, etcétera. Muy importante guardar los tickets. También es súper importante, si tú has visto algún producto que picaresca en todos los sectores, a ver si un seguimiento del producto, decir mira, me gusta hacer ese, voy a espérame a las rebajas. Y que luego tienen las rebajas y veas que es tal el descuento que tiene como el que... Que lo comprobemos. Exactamente, que lo comprobemos bien. Que no nos dejemos llevar por, como digo yo, los cantos de sirena. Yo, cuando ves rebajas con unos porcentajes de descuento desorbitados, tienes que decir, ¿cómo es posible que se pueda hacer un 80% de descuento de un artículo? O sea, hay cosas que llaman un poquito la atención. Un 20, un 30, un 50, pero ya hay cifras de descuentos que dice, pues, ¿cómo está marcando este hombre los productos para poder permitirse ese pedazo de descuento? Exacto. Que nos haga clic y que nos haga pensar un poco que las gangas y los chollos no existen, ¿verdad? Que nos guiemos de una cosa normal, un descuento normal. En nuestro argot, en nuestro castellano, eso de que nadie da duros cuatro pesetas. Así es. Eso es tal cual. Nadie da duros a cuatro pesetas. Bueno, el ambiente ha sido fantástico durante la Navidad. Esperaremos que haya buenos datos en cuanto a esas ventas, que las rebajas también se den de maravilla, que yo creo que ahora que está empezando un poquito el frío, nos vamos a animar más a encontrar esos descuentos y a comprar mucho más de estil, calzado, etcétera. Y que aprovechemos estos días con la seguridad de nuestro comercio de proximidad. José Lozano, desde FECOM. Gracias. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti. Señores, que llegamos ya a la una y media. Fíjense.